En las nueve regiones que tiene el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad se están llevando a cabo asambleas para elegir a los representantes titulares y suplentes para formar parte del Foro Nacional Consultivo. En la región Brunca ya se llevó a cabo y se tienen electos a las cuatro personas que formarán parte. Se tratan de Wendy Barante del Centro Morfo en Pérez Celedón y Francini Bermúdez, de la Asociación de Desarrollo Específica para la Inclusión Social y Vida Independiente, de las personas con discapacidad del Cantón de Cotobrús, que fueron electas como representantes de las organizaciones y Otto Padilla y Oldemar Navas como representantes de las personas con discapacidad que no están agremiadas. Facilitando e impulsando un proceso de asambleas regionales, en las nuevas regiones donde tiene presencia la sede del CONAPDIS, son personas con discapacidad que se reúnen en asamblea con un propósito muy claro, que es nombrar dos representantes titulares, uno representando a las organizaciones y a otro representando a las personas con discapacidad título individual y dos suplentes. Al final de este proceso, que lo terminaremos a mediados de noviembre, estarían elegidas 18 personas titulares y 18 suplentes de las nueve regiones, ahí hay diversidad, diversidad de género y diversidad de tipos de discapacidad para conformar el Foro Nacional Consultivo. En total serán 18 personas titulares y 18 suplentes, quienes esperan que sean juramentados a finales de este mes. Es probable que la juramentación se dé en casa presidencial para darle relevancia, la relevancia política que tiene el Foro Nacional Consultivo. Y esto tiene que ver con un cambio en la construcción de la política pública. Hace mucho tiempo no había ningún mecanismo de consulta, ha ido ganando terreno la presencia de sociedad civil en general, pero histórica y estructuralmente las personas con discapacidad han estado fuera de estos procesos. Es con la ley 7600 que ya se plantea que las instituciones están obligadas a consultar en temas relacionados con derechos de personas con discapacidad y eso se refuerza en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Costa Rica la ratificó mediante la ley 8661 y se refuerza la obligación. Este foro tiene como finalidad dar participación a personas físicas y jurídicas en los procesos de consulta sobre proyectos de ley, reglamentos, planes, políticas y programas que promuevan la institucionalidad costarricense y surge tras la creación del CONACDIS. Es un proceso único. Digo, la primera vez que se hace no se está haciendo en otros países, por ejemplo, de América Latina. O sea, Costa Rica se puede convertir en un referente en este esfuerzo y tiene que ver con el proceso de consulta de políticas públicas. O sea, cuando una entidad, una autoridad quiere consultar a sociedad civil en temas de discapacidad va a estar instaurado este mecanismo, el Foro Nacional de Consulta, ya sea políticas nacionales, de gobierno, plan nacional de desarrollo, políticas específicas de ministerios o de instituciones descentralizadas y, por supuesto, de gobiernos locales. Por ejemplo, el gobierno central quiere desarrollar una política de promoción del empleo, se consulta y así por el estilo. Instituciones estarían, no es opcional, es obligatorio la consulta y aquí lo que está ofreciéndose es un mecanismo activo de consulta, que es el Foro Nacional de Consultivo y los foros regionales, que es de donde sale el Foro Nacional. Igual aquí, por ejemplo, la municipalidad de Pérez Celedón quiere desarrollar una política de inclusión de las personas con discapacidad, se puede consultar a la Asamblea Regional de la Región Brunca y podría dar opiniones sobre esa propuesta. Con este foro consultivo se espera una mayor participación de las personas con discapacidad en diferentes iniciativas.